No se dejen engañar por cuentas falsas, no se dejen engañar por brujos falsos que no dan la cara en sus videos. Mírenme, yo soy Mario Mosquera, una persona que muestra sus altares, una persona que de verdad le va a ayudar, una persona honesta, profesional y con una larga trayectoria. Por ahí ya han intentado suplantarme, porque como dicen, el árbol que más frutos da es al que más piedras le tiran. O sea, como yo doy buenos resultados, tratan de suplantarme, de dañar mi imagen, de aprovecharse de mi imagen y mi profesionalismo, de mis resultados, para ellos poner otros números de WhatsApp en sus videos. Recuerden que si escriben al más 57 321 882 5607 o al más 57 323 433 4586, estarán contactando a Brujo Mario Mosquera, el único, el real. Aquí siempre pongo mis líneas de WhatsApp, si no están acá abajo porque algunas redes no lo permiten, lo pongo en la descripción o en mi foto de perfil. Así que ya lo saben, no se dejen engañar por ahí por falsos brujos. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya.